hola amigos en esta ocasión la vamos a hacer de informativo ciudadano uno de los temas que está aconteciendo mucho aquí en méxico el aumento a la gasolina así que vamos a preguntarle a la gente a la que se deje qué opina acerca del aumento por eso estamos aquí atrás a mis espaldas está la gasolinera la que vamos a preguntar quédate conmigo para ver qué opinión tiene la gente acerca de este aumento a la gasolina está muy malo que no la deben de aumentar en lugar de bajarla no más llevo la gasolina de cuenta que una pistola más van a hacer que la bajen si nosotros tenemos el petróleo lógicamente y pues como que sube muy frecuentemente pero voy a que la vamos a hacer de esta manera tenemos que comprar tener nuestras propias refinerías aquí cuando las tenemos tenemos que andar las manos fuera a refinarnos nuestro petróleo y mientras no tengamos refinería por supuesto que estoy inconforme pues que los que vean a ver de qué otros recursos los pueden agarrar a nosotros que somos el pueblo y que necesitamos andar manejando para trabajar que necesitamos por necesidad carro es algo que necesitamos diario y como saben que lo necesitamos diario y como sabes saben que no protestamos ni alzamos la voz para decir para quejarnos que no estamos de acuerdo yo no estoy de acuerdo aumenta la gasolina es un robo de pola quisiera cambiar toda la clase política no todo lo que sea cada vez nos están jodiendo más y que sugieres para mejorar eso pues no sé así si no te sabría decir como vemos una de las opiniones importantes de la gente es que si tenemos el petróleo porque no hacer la gasolina aquí otros como vimos no saben qué decir así si no te sabrías hubo varios que no quisieron rechazos que no estamos de acuerdo una de las soluciones fue hacer una refinería de petróleo aquí en méxico tener nuestras propias refinerías con otra fue que la bajen si nosotros tenemos el petróleo lógicamente usted qué opina déjeme su comentario aquí abajo no olvide suscribirse seguirme en mis redes sociales arroba netillo redondo donde sea pendientes y estamos